Estamos agarrando un balance medianamente positivo, lo que es el año, en función de lo que se ha venido trabajando en distintas localidades, en distintos municipios, teniendo en cuenta que no es solamente la responsabilidad de llevar adelante, de mejorar el bolsillo y que compete a lo que es una paritaria anual, ¿no? También se trabaja en otros aspectos, ir solucionando cosas que se habían perdido en el tiempo, y como siempre dije, las realidades de los municipios son distintas, porque los estatutos no están unificados, entonces en una localidad se habla de un tema, en otro de otro, luego sí que nos unifica el bolsillo a todo cuando nos apriete que hoy a nivel país, como sabemos, es tarea pendiente de todos los días de mejorar el sueldo en función del despegue que tiene mes a mes lo que es la inflación a nivel país, ¿no? Así que, bueno, como te decía, como ser en la falda, he venido trabajando, se han ido mejorando un montón de cosas, compañeros que no percibían ciertos ítems como unos la insalubridad, otros la riesgosa, y ellos se habían perdido en el tiempo y se han ido recuperando, como hace tiempo que se viene haciendo, tratando de mejorar también la postura laboral en función de pasar de la precarización de becado a contrato, también se pasó gente a planta permanente. ¿Los faldas se ocuparon también de la situación de quienes están en la recolección de residuos, donde hubo cierta situación con el municipio? Bueno, ahí, bueno, casualmente, uno, ahí ustedes se darán cuenta cómo trabaja este gremio, nosotros no tratamos de ser coherentes cuando uno reclama, ¿sí? Puede gustar o no los formatos, nosotros venimos trabajando conjuntamente, como lo hemos hecho siempre con el Ejecutivo de la falda, y donde veíamos que se complicaba lo que era la parte de la flota automotriz de la recolección de residuos, son camiones muy viejos, lo explicó el mismo intendente, bueno, se están haciendo gestiones donde hoy, obviamente, que se les hace muy difícil poder renovar esa flota, pero bueno, ya creo que ya está solucionado prácticamente eso, los camiones de recolección de residuos, a pesar del sacrificio de los chicos que corren atrás del camión, y altas horas de la noche, a veces anterior que estaba haciéndolo en un camión playo, pero agradecidísimo a los compañeros por el sacrificio que le pusieron, ¿sí? Y la voluntad, y agradecer al intendente que se preocupó del tema, y que hoy tenemos medianamente la flota en condiciones para afrontar lo que es la temporada, que no es poca cosa en la falda, así que ese es un servicio prioritario para la ciudad, que no es un caso menor de recoleccionar la basura, ¿no? ¿También se ha logrado un bono y un adelanto, tengo entendido, en el municipio de la falda? Bueno, eso de la falda es lo que se fue trabajando durante el año, y se logró, cerramos el año prácticamente en la falda, con un bono de 25.000 pesos que ya fue abonado conjuntamente con el aguinaldo, eso lo percibieron los compañeros de la falda, y un adelanto de paritaria del 30% para el año 2023, ¿sí? Eso es lo que corresponde hacia la falda. En Huerta Grande también se ha trabajado durante el año, se modificó el estatuto. Hoy, compañero trabajador de Huerta Grande, bueno, ustedes han ido, nos han estado acompañando en la lucha, por ahí, porque uno pretende que sea para ayer que se solucione el problema o el tema, y por ahí la gimnasia del día a día del Ejecutivo es otra, pero también uno entiende la urgencia de los compañeros, que cosas que ya se venían percibiendo en otros municipios, y el compañero de Huerta Grande no, y eso fue lo que nos llevó a esa medida de fuerza que tuvimos en Huerta Grande, y gracias a Dios ya logramos que se modificara todo el estatuto y el régimen de remuneración en Huerta Grande, o sea que hoy también en Huerta Grande se logró un despegue de categoría y categoría, hoy se va a plasmar en Huerta Grande la carrera administrativa de los compañeros de Huerta Grande, así que felices por eso, estamos en diálogo con Huerta Grande por el tema del bono que se largó desde Nación y que lo afirmó la provincia que le dio a sus empleos estatales de 30.000 pesos, lo hemos notificado a todos los municipios, nosotros en función de lo que es el bono, con la falda como lo dije expresamos y negociamos el bono de 25, pero porque nos dan una paritaria, un adelanto de paritaria del 30% para el año venidero, con Huerta estamos en diálogo, casualmente hoy nos juntamos con la secretaria de Gobierno, Marínez Bomone, para ver cómo podemos solucionar ese tema, cosa que en otros municipios como Valle y como Casa Grande se han llamado al silencio y hoy estaríamos visitando Valle Hermoso porque ahí nos han llamado los compañeros preguntándonos el tema del bono, nosotros hemos explicado que hemos notificado a todos los municipios, cosa que todavía no nos ha llamado para ver si Valle Hermoso lo paga o no lo paga el bono, estamos en esa incontigencia, ¿no? No hay mucha expectativa teniendo en cuenta que faltan horas para el año que viene. Tal cual, pero es... A ver, uno no dice el bono tiene que sellar, puede entender también la situación de la altura del año que estamos, por ahí ver, conversar. Bueno, no solamente a nuestros afiliados, sino a la comunidad en sí, a todas, desearles un mejor año nuevo, ante todo, más allá de lo que hemos pasado con esto de la pandemia, desearles buena salud a todos, ¿sí? Que el año que viene sea mucho mejor y que desaparezca este virus una vez por todas, que nos sigamos cuidando, ¿sí? Y yo creo que nos ha marcado una tendencia esto de la pandemia, ¿no? Que hay que ser un poquito más tolerantes. Así que, decirle a eso, nos toleremos. Feliz año nuevo para todos, en especial para nuestros afiliados y compañeros trabajadores municipales. Gracias, Tito. No, gracias a ustedes.